Hola, ¿qué tal? Queridos amigos y amigas de todo México y el mundo. Me da mucho gusto volverlos a saludar para una vez más hacerles la invitación a que nos acompañen al evento que tenemos el próximo día 27 de agosto con HDI Seguros, en donde vamos a tener en su campaña Activando Daños, vamos a tener la presencia de dos expositores internacionales de maravilla, por un lado Mariana Varela, que es licenciada en Administración de Empresas con especialidad en seguros, vicepresidente de Global de Riesgos y Seguros de Grupo Bimbo. También ella ha designado e implementado las estrategias de seguros a nivel global para 34 países de esta gran marca y ha trabajado por 25 años en reaseguro en aseguradoras internacionales. Ella nos va a acompañar con una charla muy importante que se llama Administración de Riesgos en la Nueva Realidad. Imaginen lo que se tiene que saber y lo que se tiene que aplicar y lo que nosotros podemos aterrizar a la realidad de muchos de nuestros clientes, incluso a manera de riesgos individuales en sus casas, en sus propiedades. Creo que va a ser una gran oportunidad. Y por otro lado, recibir a Steve Forbes, licenciado en Historia estadounidense, con doctorado en Economía, editor en Jefe de la revista de negocios Forbes y asesor de la Forbes School of Business and Technology y candidato en las primarias presidenciales republicanas en 1996 y 2000. Es decir, es una persona que sabe del contexto, sabe de muchas ideas que se están manejando ya en el mundo respecto al ámbito de los riesgos y su conferencia se va a llamar Perspectiva y Recuperación Económica en México y Latinoamérica. Les invitamos a que acudan, a que se inscriban ya a este gran evento que HDI Seguros está manejando para todos bajo el lema que ustedes conocen ya de mis amigos de HDI Juntos nos hacemos más fuertes e incluso juntos hacemos más fáciles los momentos difíciles. Te esperamos. ¡Activando daños! ¡Actívate! ¿Eres dañero? ¿Te interesa el mundo del seguro de daños? Ahí te esperamos. Este día 27, desde las 9 de la mañana, vamos a estar ya, pero inscríbete. Yo te invito a que de una vez te inscribas y nos veamos ahí. Nos vemos ahí, entonces, ¡cuídate mucho!